El programa Antójate de Antioquia Desarrollo Empresarial ofrece oportunidades de fortalecimiento. Las inscripciones están abiertas hasta el 16 de julio. 100 empresas serán las seleccionadas por el programa. Vamos a todos los empresarios que hacen parte de la familia Antójate de Antioquia a participar del programa de fortalecimiento empresarial. Estamos buscando a los empresarios que desde el 2005 han hecho parte del concurso, han ganado y en este momento quieren seguir fortaleciendo sus unidades productivas. Vamos a tener talleres de formación, asesorías personalizadas, vamos a tener ruedas de negocios, salones de proveedores y además vamos a escoger a 20 de esos empresarios y vamos a desarrollar su marca, su portafolio, el ADN y la misma imagen. Entonces anímense a participar. Estamos hasta el 16 de julio. Las inscripciones se abiertan.